¿Madame? Mi coñada, por favor. Enseguida, madame. Francesca, hola. Pero qué bonita que estás, qué guapa. Tu sola presencia ilumina la noche, Francesca. Saca tu brazo, Bruno. Pero, qué de malo tiene. Es una demostración de afecto, de cariño. Somos amigos, ¿no? Sí, somos amigos, pero te estás pasando de la raya. Pero un abrazo entre amigos siempre cae bien. Por favor. Saque su brazo, don Bruno. ¿No ve que le incomoda a madame? Tranquilo, Peter. Yo me defiendo. No necesitas defenderme. Pero, madame. Perdona, pero yo me encargo. Francesquita, tú estás sola. Yo estoy solo. ¿Por qué estamos tan distanciados? Porque cuando te doy la mano, te vas hasta el hombro, Bruno. Pero, es que todavía seguimos viviendo juntos. Mira. Estás bajo este mismo techo. Gracias a mí, misericordia, Bruno. No lo olvides. Bueno, pero, mira, ¿qué te parece? Tengo una idea. Esta noche, ¿por qué no salimos a cenar los dos? Juntitos. Tú y yo. Bruno, yo no voy a volver contigo nunca. Pero... No, no, gracias. Pero una cenita, ¿qué te cuesta? Le he dicho que no, ¿no entiende? Peter, ¿no tienes nada mejor que hacer? Sí, por favor. Es que yo solo velo por su tranquilidad, madame. Ya te dije, yo me encargo. Gracias. ¿Escuchaste, mayordomo entrobetido? Señora Francesca, son para usted. He venido a ofrecerle salir con este humilde servidor. ¿Salir con usted? No se arrepentirá. Oye, papá pitufo, no hables tonterías y no hagas gastar el tiempo por la pura samadam. ¡Lárgate! Pero, ¿qué se ha creído este enano insolente venir a pretender a mí, Francesquita, y mi propia cara fuera de aquí? Si me disculpan, la pregunta se la hice a la señora Francesca, no a ustedes. Y la respuesta es obvia. Francesquita, ¿qué esperas? Deshazte de este miserable. Señora Francesca, estoy seguro que pasaremos un momento muy agradable. No lo dudo, acepto salir con usted. ¿Ya lo escuchaste? ¡Ya lo escuchaste! ¡Fuera! ¿Qué dijiste? ¿Lo acepto? ¿Giro? Alejandro y yo vamos a salir. ¿Alejandro? Prepara el carro, nos vamos al restaurante Don Catalino. Caramba, don Alejo, su cambio de luca ha conquistado a la señora Francesca, todo un galanazo. Montserrat, guárdate los comentarios. Vamos, Giro. Pero, ¿qué está pasando? Dios mío. No entiendo nada. Esto se le acabó, ¿se? Señora Francesca, después de usted. Por favor, Alejandro, puedes tutearme. Después de ti, Francesca. No entiendo nada. ¿Quién lo iba a decir? Don Alejo tenía su bujale. No digas esas cosas, muchacha. Francesca ha hecho eso para sacarme celos. Ay, sí, sí, porque se nota que se muere por usted. Ese viejo maldito aceptó la invitación de él y rechazó la mía. ¿Pero por qué? A mí me pareció que estaban haciendo clic. ¡No! Digo que no asegures cosas que no sabe Montserrat. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Además, la señora Francesca ya tiene que aceptar lo que venga, si no se queda sola. Y para eso estoy yo. Ay, don Bruno, usted ya está para doblar la esquina. ¿Cuánto tiempo le duraría? En cambio, a don Alejo se le ve bien joven. Yo no puedo permitir eso. Debo impedir que ese enano calentón se salga con la suya. ¿Se puede propasar? Ah, no. Yo tengo que cuidar a Francesca. Gracias. Adelante. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Me encanta este libro. Está bien bueno. Soy un experto. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te diga cuál es? Por favor. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, no hay duda. Es vino tinto. No escucho nada. Yo tampoco. Acércate. ¿Y yo por qué? Porque te lo ordeno yo. Yo solo recibo órdenes de madame. Mira, mira. Si no te acercas, le voy a contar a ella que fuiste tú el de la idea de espiarlos. ¡Pero eso es mentira! Bueno, es tu palabra contra la mía. ¿Por qué mejor no nos acercamos los dos? Así despertamos menos sospechas y pasamos desapercibidos. ¿Me entiendes? Usted se pone de espaldas, me tapa a mí, fingimos que conversamos, luego se escuchamos y yo observo. Me parece buena idea. Es que no solo salen parejas con su amiguito, sino además se lleva mi nieta con él. ¡El colmo! Pero es que Lucho no había hablado... ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Teresa, no sabes lo que acabo de ver! ¡Tere! ¡Tere! ¡Yo soy tu profe! ¡Yo soy un churro! Olvídalo, Tere. Ya te contaré cuando tengas tiempo. Bueno, don Alejo... Alejandro, recuerda. Y tuteame, por favor. Estamos entrando en confianza, ¿no? Está bien, Alejandro. Debo confesarte algo. Si acepté venir aquí contigo... ¿Escuchaste? ¡Déjeme escuchar! Decías... ¿Perdón? Que estabas a punto de confesarme el por qué aceptaste venir aquí conmigo. Ah, sí. Decía que... Si acepté venir aquí contigo... Fue porque siempre me has parecido un hombre muy interesante. Y sobre todo, muy atractivo. ¿Escuchaste eso? Dijo interesante y atractivo. ¡Uy! Dios mío, el mundo está al revés. Francesca, es un gran placer compartir este momento con una mujer tan inteligente y tan gentil como tú. Estoy gratamente sorprendido. Y no imaginé que nos llevaríamos tan bien. Debo confesar que lo estoy pasando muy bien. Eres muy gracioso y muy simpático. ¡No! Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Esto también es para mí demasiado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que ya vimos lo suficiente. Vámonos antes que Mada nos vea. Sigo derrotado por un enano andino. Dios mío. Sí. Vámonos. Se fueron. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se fueron? A ver lo que hacemos. Estás sola. Yo también. No veo nada de malo. Escúchame, Alejandro. Yo vine aquí contigo solo para molestar a Bruno y a Peter. Ellos han estado espiándonos. Discúlpame. Te he estado utilizando y no estaría. ¿Qué? ¿Entonces no? Usted no... Te ajero la oportunidad perfecta para darles una lección a ese par por meterse en mi vida. Ah, entiendo. Ah, qué tonto soy. Debí imaginar que una mujer como usted no se fijaría... Olvídelo. Olvídelo. ¿Sí? Lamento haberte ilusionado, Alejandro, pero... De todos modos, estuvo muy divertido. No se hubiera visto. ¿Qué? ¿Pero estuvieron aquí todo el rato? Todo el rato. Se retorcía. Fue muy gracioso. Bueno. Ya les di una lección. Me imagino que... Podríamos retirarnos de aquí. No, no. Quedémonos un rato más. No, no, no. La verdad, yo no quisiera molestar... No te preocupes. Yo invito. Por favor, la cuenta no es ningún problema para mí. Digo, yo pongo la propina. Ah, está bien. Me gusta. No, no. No. No, no. 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 ¡Gracias!